Duendes contra Cobras En el torneo de verano de Turanita en la primera A Un partido lindo por lo menos en la previa Había expectativa de este encuentro Dos buenos equipos, tanto Cobras como Duendes Atacaba en el comienzo El conjunto de Duendes El disparo Y el primer tanto del partido a través de Marilyn Duarte Primero remataba Fernanda Rivas Luego le quedó bollando la pelota a Marilyn Y no perdonó la número 7, claro, marcó el 1 a 0 Ganaban las chicas de Duendes Pero lo empataba Cobras a través de Angelita Acuña, con el 18 en la espalda La goleadora que tiene Cobras Empataba el partido, 1 a 1 El pase de Brenda Pacheco Y otra vez Ángela, Ángela, Ángela Que estaba ahí, eh, la optimista del gol La número 18 Dio rebote la arquera Alejandra Casano Lo aprovechó Ángela Y dio vuelta al partido 2 a 1 Ganaban las chicas de Cobras Pero Duendes lo empataba nuevamente Y a través, otra vez De Marilyn Duarte Doblete también para la 7 2 a 2 Otra vez Pacheco Y otra vez Acuña Acuña, tremendo Tremendo primer tiempo de la 18 De cabeza Ganó en las alturas Y anotaba el tercero 3 a 2 Ganaba Cobras ¿Se iba a rendir Duendes? No, claro que no Iba a seguir atacando Iba a seguir insistiendo Y otra vez Empataba el partido Las cosas Estaban 3 a 3 Fernandita Rivas La número 10 Igualaba la historia Así se fueron al descanso Nos vamos al segundo tiempo Ahora Te dije que era un partidazo Que en la previa Todos tenían expectativas De este encuentro Y fíjate Qué golazo Qué golazo de Viviana Vásquez Para marcar el cuarto Pasaba al frente En el marcador Duendes 4 a 3 Pacheco Recuperaba a Viviana Viviana pisaba Y... Oh, qué bien Qué bien Viviana Vásquez Pisó con la suela De su pie derecho Y luego Remató cruzado Con la izquierda 5 para Duendes 3 para Cobras Y claro Fue un segundo tiempo Excepcional de Duendes Luciana Álvarez Luego de la pared Marcaba el sexto Y empezaba a liquidar el partido Empezaba a encaminar La victoria En un primer tiempo Donde fue recontra parejo Con el resultado cambiante Que terminaron 3 a 3 A este segundo tiempo En el que otra vez Aparecía Luciana Álvarez Doblete para ella también Y el partido estaba 7 a 3 Para el conjunto de Duendes Iba a estirar aún más La ventaja Por intermedio De su número 10 De Fernandita Fernanda Rivas 8 para Duendes 3 para Cobras 4 dobletes En Duendes Gran partido De las chicas Que se quedaron Con el encuentro Por 8 a 3 Ante Cobras Bueno la verdad feliz Somos un equipo Que recién se está rearmando La verdad que me voy Conociendo con algunas De las chicas Algunas ya las tenía Conocidas de tal vez Unos torneos Algunas habían sido Tal vez alumnas mías Pero bueno La verdad que feliz Es lindo seguir jugando Es lindo seguir en la cancha Y bueno Seguir compartiendo Con la gente que no quiere Lo que más me gustó Creo que fuimos de menos a más Tal vez al inicio un poco Pasa que recién Nos estamos conociendo Como yo te decía Somos demasiadas defensoras Tenemos muy poca gente Que de volumen en el ataque Entonces generalmente Nosotras salimos De atrás hacia adelante Entonces Cuando nos encontramos Y fuimos de menos a más Creo que fuimos mejorando Las situaciones del partido Y bueno Eso representó al final Que pudiéramos salir ganadores Bueno De cara al torneo Creo yo que todos queremos ganar Pero la verdad que queremos Ir sumando de a poco Nos gustaría en primera instancia Clasificar a las semifinales Y luego ver la oportunidad De estar en la final Y bueno Jugarla de la mejor manera